Hola a todos y bienvenidos a otro de mis videos unboxing y ahora ya les muestro el último steelbook de James Bond y es el de Solo para tus ojos Muy bien, por fin llegamos al final de esta colección de steelbooks, esta es la película de Solo para tus ojos que es protagonizada por Roger Moore Aquí tenemos el título en español, en la parte de aquí de arriba, giramos y aquí está el costado Y aquí la parte trasera Muy bien, material extra, pues prácticamente todos los steelbooks tienen el mismo material extra Es decir, comentario en este caso con Roger Moore También comentario con el director John Glenn y miembros del elenco Comentario de Michael G. J. Noji, Wilson y el equipo Desclasificado, bóveda MI6 Control de la misión 007 Expediente de la misión Ministerio de Propaganda y el Banco de Imágenes Las especificaciones, las técnicas, pues igual que las anteriores Tiene idioma en 5.1 de TES en inglés 5.1, Dolby Digital en español y portugués Y subtítulos en español y portugués Esta película ya es de los años 80 1981 para ser exactos Y tiene una duración de 128 minutos Muy bien, entonces vamos a abrirlo Por aquí ya también Decidí hacerle un pequeño Hoyito aquí el plástico para retirarlo más rápido Ya ven que los cartones tienen esa especie de pegamento La verdad quisiera quitárselos No me gustaría tener el cartoncito con ese pegamento Si por ahí conocen una manera de quitárselos fácilmente Les agradecería que me dijeran en los comentarios Porque tampoco me quiero deshacer del cartón Que viene aquí Me gustaría conservarlo Aquí está Estil bokeh edición limitada Vamos a quitarle el cartoncito Y aquí está El disco Solo para tus ojos Y bueno Ahora sí Esto sería todo